Te digo una cosa, a mí me lo hicieron en la piscina también de pequeña Y da la casualidad de que luego cada vez que me metían en el agua Y es más, hay un vídeo de ellos, puedo decir Eloy Yo salía corriendo como alma que me llevaba el viaje En plan maricón el último ¿Por qué será? Mi día un día me metió al río y salí corriendo del río Yo sin mis padres acabé siendo masoquista Porque yo acabé, literalmente acabé Cada vez que iban a la piscina que me hacía Yendo a mi padre y haciéndole Y hoy Tírame En plan ahuda, me quiero que me ahoga Yo estoy haciendo ahora mismo mis cosas estas de los cantores No, si Y una vecina Ya si Cójeme Dándonos altitos Cójeme Ya está Le monté Tírenme al agua Por favor Bueno, ahí está mi preciosa botella Y mi cactus, que se está muriendo No, ya está muerto, ya está podrio Eh, mira, la historia del cactus Eh Este rapán por la que está podrio Eh, lo dejó fuera mientras había una tormenta Y bueno, se fue agua A juego Sí, no pasa nada porque lo estoy reproduciendo Que folle Escúchame, hoy el día Hoy el día va de follar Es de lo que os iba comentando antes, por ti A ver Esperad Yo ya no sé de qué estábamos hablando antes Muchas gracias O la misión todavía va a ser igual o sea en el nivel y excesivas para personajes con licencia de caña Sí, que ahora encima las licencias de atraco y tal, son solo para los cazarrecompensas. No, de atraco. Sí, son esas las que dices. Los cazarrecompensas no van a hacer atraco. Bebé, me refiero a las misiones esas de... ¿De qué hice yo? Sí, las que hiciste tú. Estoy por poner alguna cosa más que queráis meter al usuario normal. Lo digo. En plan, es para ir apuntando a la lista ya otra vez, ¿sabes? No sé. Alguna dificultad más que nos queráis poner. Sí. O sea, yo de paso, nos queráis todo el dinero y que no haya dinero. Y que las cosas... Eso te iba a decir yo, eso ya ocurre. Básicamente. Es de hecho por eso, por lo que estamos penando. Bueno, sí. Literalmente, es por eso, por lo que estamos penando. Pues menos dinero. Que no ganéis dinero. No ¿sabes? Sí... Lo siento perfecto, porque estás tú aquí. Lo unirte hace y no parece. Ah, ¿sabes? Lo siento perfecto... ¿Por qué estás tú aquí? Lo unirte hace y no parece... Y se supone que puedo hacer algo. Básicamente. Lo que os iba contando. Entonces, en el Burger King en esa época estaban regalando los típicos flotadores de donut. Pero de hamburguesa. Y claro, yo quería uno de esos porque no podía nadar. Y ya que no me iba a enterar de nada, pues al menos estaba flotando en el culo. La gente nada. Yo aprendía. Sí, sí, tal cual. Claro, porque tampoco tenía gafas de buceo y dije, mira, ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, una de mis profesores tiene una canción en YouTube colgada que se llama No sé nada. Ah. ¿Ah? No voy a preguntar. Eh. Como. ¿Oye? ¿Qué coño es este vídeo? Pues, seguramente ese. No, 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 no. No, no, son vídeos de mi móvil, pero. Pues no os pregunte, solo os disfruta. No, no, si no es nada. Pues no me lo estás poniendo fácil, ¿vale? Lo que pasa es que creo que son vídeos de mis ex mejores amigas. Ah. Y eso duele. ¿Le pego? Pega el móvil. Lo hago, ¿eh? No, no, no. Le pega el móvil, ¿eh? Yo estoy muy loco. Cuidado, no me pidas cosas, que lo hago. Que yo lo hago, ¿eh? Que estás muy loco. Estás muy loco, estás muy loco. Yo te lo confío. Ah, hoy podemos cenar con vosotros. ¿Ah, sí? Sí. Con suma de trabajo. Ah. Ya le hemos jodido, ya le hemos jodido los planeados. Estoy pensando. A ver, hoy que ceno. Hoy que día de hoy. Espérate, estoy pensando. Literalmente, que día... ¡Ay, no se tiene que ir a dormir a la soja! ¿Qué? Hoy es viernes. ¿Y qué pasa? Que Lunasa tiene que ir a dormir pronto. Puedo estar con ella más tiempo. ¡Esa es! Yo tengo que pensar. Es viernes, el cuarto no sabe. A ver, es que os iba a mandar vídeos de mí de pequeña Discord para luego verlos con vosotros. Pero he visto un vídeo que me ha rayado y ha sido como... ¿Qué coño es esto? Así que Eloy te lo voy a mandar a ti como sujeto en pruebas para ver si puedo enseñarlo. Porque veo unos pies pero no entiendo que... ¿Qué piso? Es que se lo anden muy bien, ¿eh? No, perdido. Sí, sí, eh. La gente compra muchos pies. A la gente le gusta los pies. La gente compra muchos pies. A ver, en el mercado negro... El mercado negro está bien. En el mercado negro hay que decir que... Razón tienes. Pero, 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 leñez. No es plan. A ver. ¿Por qué no se ponen a destruir todo esto, tío? A ver. A ver. Puta madre. Se muero. Perdón. Perdón. Ah, vale. Es mi primo a torqueando. Es mi primo a torqueando. Es mi primo a torqueando. Perdón. Es mi primo pequeño torqueando. No hay acusajes de asesinato. Así sí, no. No hay acusajes de asesinato. Yo, yo, por eso es por lo que he puesto el servidor en... No importa, no importa, no importa Ahora mismo soy como... Estoy como el perro este que está como bailando Que en verdad es seguramente porque tenga algo chungo, pero... Que está como bailando, que es un perro marrón Si Pues así me encuentro yo Me encuentro de mala hostia, porque cada vez se están quitando más cosas para la persona nueva Ya Y lo están poniendo más difícil A ver, difícil ya lo pusieron antes del principio Venga, que tengo que ahorrar solo mil A ver, que el tema de ahorro no pasa nada, porque si tengo un meri y todo eso, a ver, se juegan las bastas Pero bueno, son puta madre, tío Ya, pero es que mientras que vosotros estéis en la armería y en Domadores Kira va a estar sentada... No, 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 es que lo gracioso es que si vosotros acabáis teniendo las cosas en SanDenis, mi personaje, literalmente, va a estar en modo... ¡Ha, pa, 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 pa... Me pego un tiro ¡Hey! Es que básicamente... Por eso por lo que yo también estoy molesto, por ejemplo... A ver, chica... Eh... Porque vamos... Porque vamos a ser sinceros... O sea, el otro no ha querido venderla, yo lo entiendo, pero todo el mundo sabemos quién es. ¿Sabes? O sea, el otro ha querido ser buen compañero, pero... Pero, coño, cuando hay un problema... Es lo mismo que dije yo en el rancho. Si estás viendo el problema y no lo solucionas, la culpa ahí ya pasa a ser de varias personas. Sí. Y me jode, ¿eh? Pero... es lo que... No, pero eso sí. Es lo que toca, tío. ¿Por qué coño no se me descarga? ¿El qué? Estoy intentando descargarme. ¡Pum! Te he quedado personalizando y ahora no se descarga directamente. Me voy a dar una depresión. Oh, ¿por qué? Que no tengo una Depre, porfa. No, porfa, con una con Depre funciona ya. Dos más, dos, no, no. Por favor. Yo lo intento, ¿vale? Con una con Depre no sirve. Voy a intentarlo más fuerte. Exacto, es muy, 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 muy fuerte. Gracias. Gracias. Ay, que gente, tío, que gente, tío. Uf, qué asco que está dando todo el mundo en esta vida. Toma aire. Aire, vodka, alcohol, un poquito de todo, la verdad. Vodka. Un poquito de... De vodka. Cola. Por qué, madre mía, tío. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí. Vale. Está viejo. Está viejo. Está viejo. Está viejo. Está, bien. A ver... A ver, envía... Enviar... Está bien. Mis amigos tienen que estar hasta la polla de hablar conmigo. Porque es hablar con una pared, macho Me dice Me dice un amigo Este sábado a lo mejor Vamos a X playa ¿No? En plan No a pasar el día en la playa Sino a caminar, a pasar el día en plan guay Me dice, por si te quieres venir Y digo, pues estaría guay, la verdad Y le contesto ahora El mensaje era de hace como 12 horas Me acuerdo de dar cuenta ahora de que Hoy es viernes ¿Vale? Y me dice Espérate que todo el mundo estamos en las mismas Tío, escúchame Estamos literalmente todos en la misma Le he preguntado Oye, ¿pero a qué hora va a ser? Y me ha dejado en visto Si te enteras de algo, me avisas, por favor Bueno, pues el caso es que Mañana, al final, va a celebrar un amigo nuestro Su cumpleaños ¿Vale? Y obviamente, pues Pues voy a ir Porque es amigo mío Y Y claro, me ha hecho gracia Porque Porque soy su normal Que todo bien Espérate No Es que me ha dado cuenta de que he puesto aquí un generador de energía Pero que no está conectado a nada O sea, está generando energía infinita hacia la nada Bueno, pues el caso Que Que me ha hecho Me ha hecho gracia Porque ha sido en plan Yo 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 te he cagado ¿Sabes? A lo Vaya amigo de mierda soy Que no sé qué Y de repente me dice Por cierto, ¿te ha dicho a la hora? Eh, señor Usted está planeando alcoholizarse Jamás pensaría yo en hacer eso Bueno, un poco Pero no en mis horas de trabajo No todavía ¿Alguien se quiere hacer un chupestring? Venga Yo no es la primera vez que lo hago, pero Yo en este momento no tengo el comportamiento Yo ahora mismo tampoco habría que comprar Pero Un día se ha ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí Oye, lo es que vamos a hacer algo 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 No, no ¿No escuchas? No, también puedo decirle a mi madre Oye, mamá, compré una botella a día ¿Cómo? Entendí, porque entendí un día o viagra ¿Qué coño? ¿De viaje? Una botella, ¿sabes? Encima Joder, escúchame ¿Sabes de ahí? Te lo juro, me quedo pensando en plan Diagra En plan, pero eso no es cuestión así, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tírale, amor Eh, que se pase Sí, en plan, pasa un poco ¿Pero no nos quieres escuchar? Eloy Eloy está tan la po... Vale, vale, estoy haciendo una cosa Vale, tranquilo Eloy está tan la polla Y con razón Es que ha tenido que levantarse a las 11 Ya empezamos mal ¿Y eso? Pues sí Pues porque yo me he levantado Y pues se ha levantado Ah Yo no te toco ningunos cojones Porque no... No Entonces a quién hay que pegar Eloy ¿Pero qué ha pasado? No, yo lo sé A ver Yo si tengo que pegar a alguien Al menos que me digan Por qué tengo que pegar a esa persona Yo pido un poco Contesto, vale Me sirve como respuesta ¿Qué? 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 ¿Patata? 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 No sé ya como... Porque... No... Yo... Escuchame yo... Escuchame... Por... Porque... Porque tengo un montón de agua Pero... Pero... No hay comida Eh... Drogas... A ver... No... No... No descarto... No descarto para nada Que sea ese problema De hecho Pues ya está Todo tiene sentido ahora ¿Pero lo... ¿Los castores con... ¿Con qué se drogan, tío? No... No... ¡No! No... 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 Oye... ¿Os puedo dar datos random de animales? Por... Por si quieres... No... No por si acaso... En plan... Quiero decir... Yo... No... que está creciendo gente con lo cual quiere decir que básicamente voy a tener más manos de obra con lo cual quiere decir que voy a poder sobrevivir más tiempo con lo cual quiere decir que en efecto más esclavos es que no ha sido ni siquiera así ha sido me estaba muriendo déjenme ha sido agónico pero agónico de más y al final nos he contado la puta anécdota de la piscina bueno no 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 me ha quedado ya ah pues terminada eh tampoco hay mucho más drama pero básicamente eh me salda lo que acabó ocurriendo en esa situación tan bonita de yo con mi flotador feliz de la vida fue yo yéndome mara ah bueno de eso tengo yo una historia de hecho ahora la cuento no pero yo fue por su normal no yo también ah bueno ¿sabes de dónde salen algunas esencias de vainilla? eh del culo del castor eh ¿sabéis lo peor? si si